La idea original de la Galería Arte Abierto, que forma parte del concepto del Centro Comercial Arts Pedregal, era involucrar en el arte contemporáneo a un público más amplio, con propuestas interactivas e inmersivas de este tipo de arte. El proyecto buscaba abrir este espacio expositivo con una muestra de Carlos Cruz Díez, el maestro de la luz y la cromática, fallecido recientemente en París a los 95 años. Sin embargo, el equipo cercano a Carlos Cruz Díez se negó a trabajar con los Ordo Madaleno, empresarios, arquitectos, titulares del proyecto de Arts Pedregal, al considerarlos poco serios en su trato y saber de otros proyectos llevados a mal recaudo. De haberse logrado la inauguración de Arte Abierto con Carlos Cruz Díez, esta galería habría albergado una de las últimas muestras del artista en vida y habría marcado un hito en la historia del arte en México, pues solo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, se ha tenido una gran retrospectiva en México de este magnífico artista venezolano que deja un legado de incalculable valor en el estudio del color. Asimismo, se inició el diseño de un proyecto del artista internacional de origen mexicano, Gustavo Artigas, quien en los últimos años ha virado su investigación estética a la búsqueda de nuevos conceptos sobre el color y sus riesgos, alejándose ya un poco de ciertas líneas de búsqueda en el desastre y la autodestrucción. En esta nueva etapa, en la que, por cierto, Artigas ha establecido su residencia en Toronto, una de las ciudades más vibrantes en materia del arte contemporáneo del mundo, reflexiona sobre la construcción de la experiencia desde el aspecto de la luz y su interacción con la materia. Parte de ello era la propuesta de un pabellón para Arte Abierto en Arts Pedregal, donde Artigas participó activamente para conceptualizar y dar nombre a esta galería. Finalmente, la propuesta se quedó en papel. Arts abrió su galería en un espacio no destinado para ella, con una exposición del colectivo Squid Soap, trillada, llena de lugares comunes, de artistas desconocidos y extranjeros, que emulan burdamente a Yayoi Kusama con espejos encontrados para simular el infinito y foquitos multicolor, como atracción fácil para selfies e instagramers, sin ninguna aportación reflexiva o sensitiva, Aunque los nombres de quienes están curando las muestras en Arts Pedregal son de impresionar, quizás se han visto limitados por la falta de presupuesto derivada de los múltiples problemas que ha enfrentado esta plaza desde antes de abrir. Recordemos que lo primero que supimos es que se vino abajo un piso volado por las fallas de cálculo estructural. Los restaurantes permanecen clausurados por incumplir la normatividad, según señalan letreros al exterior, y ahora es hasta escenario de disputas del crimen y la mafia. Parecía una buena idea, original y renovadora. Era esperanzador ver, en una de sus terrazas, un Ayueiwe original muy representativo de su serie Forever, adquirido en Sonamaco en años pasados. Era esperanzador saber que empresarios estaban preocupados por el desarrollo artístico del país, pues su apoyo como inversionistas y coleccionistas es indispensable para el crecimiento del arte como un motor de desarrollo cultural y económico para México. Sin embargo, como la terraza con jardines que se vino abajo, también se desplomó el proyecto curatorial y artístico de Arts. Ojalá que repunte.